Ven mi amor, bailemos en nuevo ritmo Un ritmo pegajoso y sabrosito Se baila muy cerquita y pegadito Ven mi amor, bailemos en nuevo ritmo Un ritmo que sabroso es Tongo, 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 tongo ñaíto Tongo ñaíto, tongo ñaíto Tongo, tongo, tongo ñaíto Tongo ñaíto, tongo ñaíto Lo baila Cecilia, tongo ñaíto También Margarita, tongo ñaíto Lo baila Petita, tongo ñaíto Y María Conchita, tongo ñaíto Tongo, tongo, tongo ñaíto Tongo, tongo ñaíto Tongo, 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 tongo ñaíto Tongo, tongo ñaíto Tongo, tongo ñaíto Anda Ven mi amor, bailemos de nuevo ritmo Un ritmo pegajoso y sabrosito Se baila muy cerquita y pegadito Ven ya con la cintura apretadita Ven mi amor, bailemos de nuevo ritmo Un ritmo que sabroso es Tongo, 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 tongo ñahíto Tongo ñahíto, tongo ñahíto Tongo, 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 tongo ñahíto Tongo ñahíto, tongo ñahíto No bailo con suelo Tongo ñahíto Y con Fernaldito Tongo ñahíto En el riconcito Tongo ñahíto Bien apretadito Tongo ñahíto Tongo, tongo, tongo Tongo ñaíto Tongo ñaíto, Tongo ñaíto No, 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 no Tongo, 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 tongo ñaíto Tongo ñaíto, tongo ñaíto Tongo, tongo ñaíto, tongo ñaíto Con esta amazona, tongo ñaíto Ahora con cristal, tongo ñaíto Y bailé conmigo, tongo ñaíto Para que me quedes Tongo ñaíto Tongo, 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 tongo ñaíto Tongo ñaíto, tongo ñaíto Tongo, 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 tongo ñaíto Tongo ñaíto, tongo ñaíto Ay, ay, ay Gracias por ver el video.